ok todo en orden grabando hola gente sean bienvenidos al canal día más aquí en posibles series no estoy muy seguro es hacer una serie de esto quien sabe pero hoy les traigo ultimate spider-man para game by the fans está muy fuerte el audio no siento que el audio está muy fuerte vamos a ver el estar borrar new game ahora sí vamos a ir a nivel normal unos pocos meses atrás me reuní con mi amigo de la infancia eddie brooke el papá de eddie y mi papá trabajaron juntos antes de que ambos murieran de forma inexplicable debido a un choque de avión ellos crearon este traje y ellos pensaron que iba a ser algo una cura así como una cura para el cáncer pero mi padre axi no axi axi no mal los papeles a la persona mal indicada y el traje fue tomado lejos de él para usar para ser usado solamente con usos militares iba a tomarlo de regreso pero podría haber terminado quizás lo que ya se habían empezado y de repente algo inexplicable ocurrió me sentía genial grandioso más yo mismo no duró nada se estaba alimentando de mí comiéndome vivo escape por mi vida a duras penas pero cuando eddie lo encontró descubrió lo que había hecho tiene idea realmente bueno él estaba realmente enojado bien no podría salvarlo sí ahí afuera en algún lado ah es corto el juego oh aquí pone problemas adelante this is one small time chapter one ok no tiene pena hacer el juego largo tres meses después un momentito listo ahora sí gracias por todos y cada uno de ustedes no 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 lo leí totalmente mal gracias por coser ese agujero que había en el en la parte de la trasera de mi de mi traje tú sabes no puedo explicar eso jeje por favor no lo hagas eh espera ¿viste ese auto de policía a moverse? sería mejor que lo siga y a ver que pueda ayudar después de todo soy el amigo soy su amiga amigo del vecindario Spide sí 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 escuché eso antes ahora simplemente ve a salvar el día ok el juego no se ve del todo 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 mal yo ya lo probé eh patadas con R1 quiero terarañas con S o Tom golpeo con la B teraraña para colombia hacer con la A pero me quedo pegado a las paredes con B también necesito esto que es munición para lanzar redes creo que me habré dejado algo por aquí adentro creo que esto es solo el tutorial hecho si no me equivoco al menos no se queda pegado con la A con la A vale se pega a todas las superficies sea boca arriba boca abajo no está mal mantener apertado la A para eh dígame ahora mismo para qué están trabajando el Joker nos dijo que no lo dijéramos ups Joker no me debo no me debo verme sorprendido él simplemente no perde simplemente compra lo mejor que puede usar verdad lo más barato realmente obviamente es un sarcasmo pero con el que Fireman se me cuenta chistes esto que hay corazones son vida como mayoría de los juegos la verdad está bien tener un pequeño juego de acción simple sin pensamiento así que bien podría sacar la provecho ok ¿dónde está todo el mundo? ¿a qué les han hecho a todos ellos? están en un sitio a salvo tú desearías en serio estar en un sitio a salvo también en unos segundos Fireman pega demasiado rápido así no pasa nada ah línea recta no no es 360 ¿qué onda esta cosa? ah fluido extra bien así que sí hay coleccionables ya decía yo dale ámbado no Welt mira es aros tienenbs ¡visas provisiones! quiere car las 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 saber Hmm. Ok, este tipo golpea mucho. Adentro. Arriba. Solo por si acaso, sé que hay coleccionables y son coleccionables que te aumentan las cosas del juego. Bien, daño por caída no hay, por suerte. Bah. Ok. Ya por odio no más hice esto, si no hace falta matar a todos los enemigos. Pero ya me mataron dos veces, así que ¿por qué no? Hmm. Ah, en cada sitio hay un objeto. Vale. Ah, los caminos llegan hasta este almacén vacío. Necesito tener mucho cuidado. Deben estar escondiendo alguna cosa o quizás tengan algunos rehenes. Oh. Ah. 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 Perfecto. Perfecto. Rehenes rescatados. Oh. Caja. Ah. No había nada en la caja. No, espera. Ah, lo sabía. Tenía pinta de arrojar cosas. Ah, mira. Ah, qué timing de porquería que tiene este tipo. Por lo menos trepa bien, Spiderman. Dura por dos la reta ahora. Huh. Ah. Ah, ya. Perfecto Salvar a los civiles 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 a ver L1 más arriba más A Listo te la tienes merecida odio los tipos de bate espera que no podrá hacerlo de este lado más arriba más arriba más arriba ok ese es uno esos son tres esos son cuatro trabajo hecho perfecto e igual ya veo como va esto no la telaraña más rápida que la bala arriba no deja subir porque no debe haber nada no 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 Ok, no sé cómo funcionó eso Espera, Electric Barrier Ok, eso no sé de qué sea Lo que sí sé es que tengo que entrar en la segunda zona de esta Así como entré en esta zona, tengo que ir a pasar por la otra Tengo que ver si consigo el ítem ese para mejorar mi equipamiento ¡Gracias! 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 Ok Yo sé que aquí no hay nada Y aquí volví al inicio Total, los niveles tampoco son muy largos que digamos ¿Y cómo pasa? ¡Oh! ¡Suéltate! ¡Adelante! ¡Dah! Vamos a saltar ¡Bien! ¡Dah! ¡Bien! Por aquí vine En definitiva ¡Tah! ¡Carajo! Igual que inológica Me apuntó Tiene una pistola Puede apuntarme Hmm ¡Tupido fuego! Y así recopré todo Y así recopré todo Está hacia arriba Viene bastante tildaraña Vaya Creo que estoy Yendo totalmente mal No sé qué Pero Hmm Hmm Más 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 ¡Gracias! El uppercot es A, A y B más a portar arriba Pero medio complicado usar el combo ¿Ves? Mientras haces esas técnicas lo único que conseguís es que se confunda el control y salgas al test Con todo lo de la lista A, con la lista A de los chicos malos en la ciudad arrestados Con todo lo de la lista A de los tipos malos en la ciudad Estos payasos dicen que quieren trabajar para el Joker Nunca pensé que alguien sería tan estúpido Necesito ir directamente Necesito ir y buscar al señor Vibraciones Del señor Vibraciones Manos vibratoras Y encontrar quién está realmente detrás de todo esto Wilson Fix, seguro Frenzy Ok, voy a dejarlo hasta aquí Cortito, simple, hermoso, glorioso Eh, 40 minutos o más que bien Eh, como podemos ver Serán solo 7 capítulos Así que No lo voy a hacer muy largo el tema Pero bueno gente Espero que ya les haya gustado el video De nada, suscriban si les gustó Abajo en la descripción de la tele como siempre Mi guapo, mi guapo, mi guapo, mi guapo, mi guapo Mi guapo, mi guapo, mi guapo, mi guapo ¿Cómo se me trae la lengua cuando tengo sueño? Tendrán dos links también Uno que les llevará al programa que uso por favor Todos mis juegos de Game Boy Advance Y otro que les llevará a este juego Porque puedan disfrutarlo El cual es De hecho vamos a ir todo para atrás Porque se me fue la memoria Ultimate Spider-Man Sin más que decir gente Nos veremos en la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil